Hola que tal, yo soy Pachi y esto es el Book Tag de Distribuyendo la Historia Este Book Tag lo vi en el canal de Luna de Booksmoon, os voy a dejar su vídeo por aquí abajo así como el vídeo original Ella no nominó a nadie, sino que dejó la nominación abierta a quienes les gusten Pascu y Rodri Así que aquí estoy yo, porque me encanta Pascu y Rodri, en esta casa vemos muchos los vídeos con sus canciones A las señores les gusta mucho también, sobre todo a Noah Así que nada, yo tenía que ir de cabeza a hacer este tag Uno, Zeus, personaje que ligue sin control Pues es que no se me podía venir a la cabeza otro que Hugo, uno de los protagonistas de la trilogía de los ositos De Elizabeth Benavent, de alguien que no soy Porque es un ligón, pero vamos, es que sin medida, o sea, él casi no tiene que hacer nada para ligar a cualquiera que pase Ya se le caen las bragas según lo ven pasar Y luego eso, él es ligón de por sí y vamos, es el dios del sexo y todo lo que tú quieras Dos, Hades, personaje que mole mucho y tenga de todo Pues en esta ocasión os traigo a Ronan de la serie de los chicos del cuervo de Maggie Stripater Que ahora tiene su propio spin-off, su propia trilogía Ronan mola un montón, vale Ronan es de mis personajes favoritos de esta serie, aunque en realidad me gustan casi todos Que si todos son mis favoritos, porque me gustan mucho los chicos y las chicas de estos libros Pero Ronan es como mi debilidad y le tengo muchísimo cariño Y además es que él tiene de todo, no os voy a explicar por qué él tiene de todo Aparte de que así su familia fuera rica y eso, pero aún así él puede tener todo lo que tú puedas imaginar Ronan lo puede tener, así que nada, es que fue el primero que se me vino a la cabeza Tres, Poseidón, personaje que conseguir ciudades sea su pasión Pues aquí os voy a decir en general los vampiros de rojo, pero sobre todo los más poderosos Porque en esa trilogía de Carlos Sisi, los vampiros tienen que controlar ciudades para llegar a ciertos asentamientos Por algo que no os voy a decir Y eso hace que sean más poderosos y que se puedan mover con más libertad No os voy a decir en qué sentido Para no haceros ningún spoiler, pero sí su objetivo principal es conseguir ciudades Cuatro, Demeter, personaje que enfadado abandone su hogar Pues aquí os voy a decir a Laila de la trilogía de una magia más oscura de Victoria Schwab Bueno, la trilogía de sombras de magia, una magia más oscura es este el primero En este mundo nos encontramos que hay cuatro Londres, cuatro mundos por así decir Todos tienen diferentes tipos de magia, salvo el gris que sería como el nuestro Nuestro mundo sin magia y sin que se crea en la magia y todo eso Laila vive en el nuestro, en el mundo, en el Londres gris Y aquí no tiene nada, ¿vale? Así que cuando tiene la oportunidad de pasar a otro de estos mundos y conseguir poder, no lo duda No es que abandone su hogar enfadada, pero bueno, tampoco tiene nada que la retenga aquí Nada ni nadie, así que se lanza de cabeza Cinco, Estia, personaje que aunque no le gusta hacer el mal, te partirá la cara en nombre de la paz Aquí os voy a decir a Reed de asesino de brujas Reed es un miembro del ejército de la iglesia, podemos así decir que lucha contra el mal En la forma que ellos creen que es el mal, ya sean brujas, hombres lobo y todas esas cosas Entonces no es que él haga cosas malas, no es que le guste la violencia Sino que él lo hace por defender a la humanidad Y entonces, claro, él hace lo que él piensa que tiene que hacer Y que lo hace en nombre de la paz para defender eso A la humanidad de los villanos y de las brujas y los demonios y todas esas cosas Seis, era, personaje que se vengó tras descubrir una infidelidad Bueno, pues, perdida de Gillian Flynn, tenemos un matrimonio En el que de repente un día la mujer de ese matrimonio desaparece Entonces, claro, toda la policía y eso empieza a investigar Qué es lo que ha pasado con ella Y las principales sospechas son que su marido la mató Y casi todo el libro, bueno, hasta la mitad más o menos Es qué ha pasado con ella y luego ya vemos, ¿no? Lo que ha pasado y todo eso Me ha gustado muchísimo este libro Lo vi, lo leí después de ver la película La película me había gustado tanto que dije Yo necesito leer esto y la verdad es que Aún después de ver la película y saber lo que ocurre Siete, Ares, guerrero con ansia y gran valor Pues si cambiamos un poco guerrero por asesina Tenemos a Mia Corbere de la trilogía de Nunca Anoche De J. Kristoff Para mí también es una guerrera porque Participa en luchas así activas No es solo asesina cuerpo a cuerpo Sino que la vemos enfrentarse a más de un enemigo a la vez Y todo eso Mia Corbere es una asesina muy poderosa Además tiene un poder oculto Y es que maneja las sombras Y de hecho tiene un gato que aquí no se ve Que está hecho de sombras y que se come el miedo de Mia Por eso ella no le tiene miedo a nada Y sí, tiene ansias de conseguir su venganza Ocho, Afrodita Personaje al que le darías el premio a la más guapa Pues la primera que se me vino a la cabeza Fue Holly Golightly de Desayuno con diamantes De Truman Capote A pesar de que a mí el libro no me gustó tanto como la película Se me vino a la cabeza Y quizás es precisamente por la película Porque Audrey Hepburn me parece una de las mujeres más bonitas que hubo en el mundo Pero bueno, aún así buscando la descripción de Holly Se la describe eso como una chica súper guapa Que atraía aparte de por su belleza Por su personalidad Y eso yo creo que es algo importante Para mí una persona su atractivo no depende solo de la belleza Sino también de lo que te transmite Y de cómo la personalidad también te atrae 9. Hermes Personaje al cual le pedirías ayuda Pues yo le pediría ayuda Para lo que fuera Anicasia de la Corte de los Espejos de Concepción Perea Es un personaje que sabe hacer de todo Porque es ingeniera Y aparte de crear artefactos y eso que te pueden ayudar Luego es muy inteligente Sabe discurrir planes y todo eso Así que sabe de medicinas también En caso de que necesites ayuda en ese sentido Así que yo creo que te puede ayudar en muchas materias A ver, también depende de qué tipo de ayuda necesites Pero si son cosas así más físicas O eso de pensar algún plan o eso Yo creo que Anicasia es la persona adecuada para ti Y nada, hasta aquí el tag Yo como Luna no voy a nominar a nadie Sino que dejo la nominación abierta Para todos aquellos que os gusten destripando la historia Porque me parece que Pascu y Rodri se merecen Que esparzamos su talento por el mundo Son las canciones de ellos, me gustan un montón Y los dibujos también Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo